Nosotros esto lo vamos a hacer en casa, en frente de un espejo, ¿sí? Lo ideal es que tengamos un espejito de cuerpo entero. La primera parte que tenemos que hacer, esto para la gente que nos está viendo, sería estar con el torso desnudo, ¿sí? Bien. Cosas fundamentales. No, no, me voy a poner acá porque si no después, yo por mí me lo hago, pero después nos cancelan el vivo. Exactamente. Por lo menos torso desnudo, que todas salimos en todo el tiempo, en más allá, no hay ningún problema con ustedes. Y dos consultas. Bueno, esto no reemplaza a los chequeos, obviamente, pero sí está bueno chequearnos, nosotras, porque, digo, conocer tu cuerpo también te da el parámetro de decir, che, esto no es normal, y de esa manera consultar al toque, cuando ves algo que te llama la atención, al ginecólogo, a la ginecóloga, porque la detección temprana es todo. Es todo. O sea, nosotros realmente ya medicina no tenemos que curar, tenemos que prevenir. Y el cambio de nuestra cabeza va por ahí. Por eso también lo que decimos de los chequeos y de esto, porque, digo, hay gente que por miedo no va, y vos decís, boluda, te podés morir, ¿entendés? Es como, ¿y por qué por no ir 10 minutos al ginecólogo? Sí, y realmente nosotros hemos alargado la calidad de vida de las personas y vivimos hasta más allá de los 80, porque realmente hacemos controles y prevención. Y la mujer está bastante más concientizada respecto al registro corporal y al control. De hecho, en Argentina, el primer cáncer por el que fallecen las mujeres es el cáncer de mamá, ¿sí? 80% de un cáncer que es tuyo, no tiene nada que ver con algo familiar. Entre un 15 y un 20 puede ser por algún antecedente familiar, lo cual lleva mucha tranquilidad a las personas que tienen algún antecedente en la familia. Y las personas cuentan, Connie, que lo descubrieron haciéndose un... Yo tenía una mía que hizo así y dijo, uh, esto... Y sentía como un calor también, me dijo algo, o picazón, me acuerdo. Y suerte que se lo... suerte. Ahora, vos dijiste lo de la edad. Para hacer este chequeo, ¿a partir de qué edad lo recomendás? Arrancamos a los 20, porque antes la mamá está en pleno desarrollo y en pleno crecimiento. La mamá tiene dos tejidos, uno que es grasita y el otro que es la glándula que tiene otras funciones, como por ejemplo hacer la leche si elegimos gastar, ¿sí? Entonces, hay el crecimiento de la glándula cuando tenemos menos de 20, es como re anárquico, hay gente que le crece más en la parte grasa, otro en la parte glandular, y sí es mejor que lo chequee el gine cuando te controle. Pero vos el autoexamen, cuando la mamá está más estable, digamos, lo tenemos que hacer a partir de los 20. Hasta... 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 Que nos vamos. Ah, porque viste que hay mucha gente que interpreta, me vino la menopausia, ya no me chequeo más nada. Mestruemos o no mestruemos, tenemos que hacernos el autoexamen mamario. Estemos con hormonas anticonceptivas o estemos libres de hormonas anticonceptivas, hay que hacerlo. Por ejemplo, si yo estoy tomando anticonceptivos, o no estoy tomando anticonceptivos, yo debería hacérmelo la semana posterior de que mestrué. Esto es re importante para la gente. Sí, porque además, de hecho, viste que vos sentís y decís ahora, en el momento del ciclo, en función de eso, te cambia como tenés las tetas. Sí, cambia, cambia muchísimo. Entonces, esperemos que la menstruación se vaya, y tres o cinco días después recién nos hacemos el autoexamen, ¿sí? Que el autoexamen... Bueno, y si, por ejemplo, yo no estoy menstruando, porque no menstruo, o porque por ahí ya estoy en menopausia, si dijimos un día del mes, no sé, me repinta el uno, todos los unos, una vez por mes, nos hacemos el autoexamen. Ah, está bueno tipo poner, por ejemplo, cuando se me va la menstruación, tal día, y poner medio como casi una fecha, y no estar todo el tiempo, me voy bañando todos los días y chequear. No, sino también para ver cómo y poder comparar. Esto no hay que volarse la croqueta. O sea, hay que tomárselo con calma. Casi siempre lo que vos vas a identificar que te va a asustar y te va a llamar la atención, son cambios benignos de la mamá. O sea, no cualquier cosa que nosotros identifiquemos va a ser necesariamente algo malo. Puede ser un cambio benigno. Ahí estamos nosotros apoyando ese descubrir tuyo. Bien. Ahora, por eso digo, no alarmar si encontrás una bolita, porque... Y depende del momento del ciclo que vos te estés tocando, es, por ejemplo, esto que vos decías después de la menstruación, es porque están como más limpias, digo, como con menos cosas. Pero viste que hay momentos que se dice, ¿qué tengo adentro? ¿Sería por eso? Exactamente. Por eso, lo primero es mirarnos. La primera parte del autoexamen es mirarnos. Y así te invito a vos, Coni, que imaginemos... Una cosa es que preguntaron ahí, y yo también, ¿prótesis es lo mismo? ¿Vos podés chequearte todo igual o no? No, tenemos que hacerlo, pero no es tan sencillo, porque a veces la prótesis está por delante del músculo, o a veces no está por delante del músculo, está por detrás, pero la tensión de la prótesis no hace que sea fácil palparla de la endoramamaria. Entonces, háganlo, háganlo, siempre que tengamos prótesis, pero tenemos que con el GINE contarlo, y de hecho las técnicas de la ecografía y la ecografía son distintas. Sí, pero digo, el chequeo, vos te lo chequeás igual. Todo. Todas las personas con mamas nos chequeamos igual, ¿sí? Perdón, yo te voy leyendo y ahora ya empezamos. ¿Embarazadas? Embarazadas, sí, hay que chequearse, pero los cambios, muy acompañados de esto, vos te vas a ver con el obstetra. Sí. Y el obstetra te tienen que revisar las mamás también. Sí, porque a veces, de hecho, me ha pasado de ir a ginecólogos, y que a veces no es que te controlan igual, y yo les he dicho, che, controlame la teta, ¿viste? Tema para otro debate, pero sí. Pero sí, dale. Tenemos que hacer. Bueno, entonces, primero mirarnos. Primero nos miramos. ¿Cómo nos miramos, Connie? Como vos estás, o con el torso desnudo, enfrente de un espejo. Porque, por ejemplo, este espejito que yo tengo es más chiquitito. Entonces estoy enfrente del espejo. Primero me paro con los brazos al costado del cuerpo. ¿O parada normal sería? Exacto, tipo parada normal. Así. Tipo parada normal. Brazos al costado del cuerpo. Lo segundo que voy a hacer, ahora yo digo las tres posiciones, y después lo que tenemos que ver en todas las posiciones, lo mismo. Dale. Primero así, ¿sí? Después así. Y después levanto, o pongo los brazos acá atrás. ¿Sí? Sí. Y lo mismo, y esto es muy importante, la gente a veces se olvida, lo tengo que hacer de costado. Tengo que ver cómo va cayendo la glándula. ¿Sí? Bien. En esas tres posiciones, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que agarrar, y con mucha paciencia, dividir la glándula como si fuera en el medio del pezón, en cuatro. Sí. Entonces empiezo a mirar. La parte que está cerca de la axila, paso a mirar en orden, la parte que está adentro, la parte que está abajo, y la parte que está del otro lado externo. Esta parte, cuando estamos paradas, es más difícil de mirar. ¿Sí? Y podés mirar qué. Para ver si encuentro qué. Ahí va. Hay que mirar. En orden, primero hay que pensar. Cuadrantes, y después el orden. ¿Qué es lo que tengo que ver? Sería, ta, 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 ta. Exactamente. Bien. Con la aguja del reloj, en contra, como te guste. Sí. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que ver? La forma de la mamá, el color de la mamá. ¿Sí? Tengo que ver, si no hay, por ejemplo, una parte que esté hundida, comparando con el otro lado, tengo que ver que si, por ejemplo, la piel no tiene formita, ¿viste la piel de la naranja? Sí. Pero vos decís la piel de la Lola o del pezón. De toda la mamá, a partir de cada cuadrante. Perfecto, ok. Todo. Te tenés que conocer bien, bien tus mamás. O sea, ¿te puede empezar a cambiar como la piel? ¿Vos ves que, digo... Sí, por eso es importante, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, se hunde la piel. Vos decís, che, tengo algo hundido acá y del otro lado no lo tenía. Miro, 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 miro. Ok. Hundimientos. Genial, sí. Asimetrías. Tipo, de este lado, esta mamá está más grande que la otra, esta no está tan grande. Todas las mamás son asimétricas. La mitad de nuestro cuerpo es de una forma y la mitad del otro cuerpo es de la otra. Pero más o menos son similares. Sí, también uno, digo, si vas comparando todos los meses, también podés decir, che, bueno, esta la tengo más grande. O algo. Exacto. Pero me cambió con respecto al mes anterior, como buscar la referencia de un mes a otro, ¿no? Por eso está bueno chequearse siempre, sí. Color de la piel y color del pezón. La piel a veces se pone, como dijimos, rojita, ¿sí? Y eso nos tiene que llamar la atención. Ok. Y a veces, también dijimos, hundimientos, piel de naranja y asimetrías. Esas son las cosas como a grandes rasgos para no volarse la cabeza. Y el pezón, ¿cómo puede cambiar? Y al final, el pezón, nosotros las mujeres tenemos el pezón que tiene como una especie de guancito hacia afuera, ¿sí? Tenemos la areola, que es el círculo, y el pezón, que es lo que está en el medio. El pezón debería estar hacia afuera. Hay mujeres que tienen los pezones que se llaman umbilicados, para adentro. Hay mujeres que toda la vida tuvieron un pezón para afuera y un pezón para adentro. Eso no me tiene que asustar. Lo que me tiene que asustar es que si yo súper conozco mi pezón y de repente hay un hundimiento en el pezón, o de repente miro, ese pezón está rojo, o de repente hay como una lesión en el pezón y nadie me mordió haciéndome succión. Claro. Y si se sale, por ejemplo, leche o algo. Exactamente. Y si hay una secreción espontánea del pezón, que sin tocarme sale algo, por ejemplo, a veces sale como sangre, así como rosita, eso también nos tiene que llamar la atención. Bien. Sí. Entonces, toda la piel debe tener la misma coloración y todo el pezón debe tener la misma coloración. Y no asustarnos porque la ariola, digamos, la ariola del pezón, está el pezón acá adentro, está la ariola. Tiene como unos puntitos blanquecinos que sobresalen, que esos son unas glandulitas. Esas glandulitas son normales, no hay que asustarse. Bien. Sí. Perfecto. Entonces, una vez que ya ha mirado... Perdón, me están diciendo dolor, si tenés algún dolor. Bueno, ahora estamos mirando. Sí. Pero hay que sentir también. Si hay algún dolor, hay que chequear en qué momento del mes estamos, ¿sí? Y después, cuando empecemos a tocar, vamos a identificar qué área es la que nos está doliendo y qué características tiene esa área, que es la segunda parte. Vale. ¿Sí? No hay que arruinar. No hay que arruinar. Voy preguntando porque a veces pone y digo, capaz que me olvida. Me encanta porque si vos no me preguntás yo me pongo play y hablo hasta pasamos. Claro. Y viste, y hay cosas que se me pasan pero está buenísimo y son dudas de la gente y está re bueno. Exacto. Entonces, estoy de frente al espejo y hago todo ese recorrido cuadrante por cuadrante, de frente, y esto, cuando, ¿vieron que yo dije primero así? Sí. Y segundo así, también hagan así. ¿Por qué así? Porque hay modificaciones. ¿Sí? Entonces, si yo hago así y de repente veo un hundimiento pero estaba así. Ah, perfecto. Bien. ¿Sí? Y después, brazos acá atrás. Y eso, está bueno, los brazos acá atrás porque te levanta el surco mamario y te permite ver de frente esto que no estabas viendo porque así la mamá cae. Y acá puede también hundirse o algo, alguna simetría. Exacto, mismas cosas en esa zona. No se asusten porque ahí sí la coloración es distinta porque es una zona de fricción constante y el surco a veces está con un color más oscuro o más rojito o se paspa. No se asusten pero chequen el surco igual. Y eso sirve haciendo esto. Bien. ¿Sí? Hay gente que está diciendo de la displasia mamaria. Bien. Ahora estamos mirando. Me encanta porque te tiran diagnóstico, ¿viste? Claro, pero digo, el chequeo se hace igual si tenés o cambio. Se hace para todas las personas sabiendo con el pinecólogo qué características tenés que tocar la mamá y encontrar, ¿sí? Que va a ser como si fuera una bolsita de arvejas. Una cosita así. Ahora pasamos a tocar. Pero la parte de mirar no me parece menor y empiezo por eso porque la gente está en la ducha y dale que está en la ducha y dale que dale que está perfecto pero mírenselas porque a veces los cambios más sutiles aparecen ahí y como uno no tiene el tacto de revisar muchas mamas y la práctica y a veces se vuelve la croqueta de solo mirar a veces uno se da cuenta. Re. También esto de las asimetrías que yo decía es si por ejemplo aparece un bultito. Un bultito que a simple vista en la piel se ve. Como dije antes no porque aparezca un bultito tengo cáncer de mamá. La mayoría de las cosas que son visibles también son patologías benignas. Son cosas buenas que se sacan y que ya está o se controla. Entonces esto es importante. O sea, no porque yo vea un bulto o una piel de naranja o algo que está hundido me tengo que volar la cabeza. Lo único que tengo que hacer es ir antes del control anual a mi gine para que mi gine me revise y estemos más tranquilos. Claro. Que el chequeo es entre seis meses y un año en función de lo que vos de lo que te dice tu ginecólogo, ¿no? Cada persona tiene su historia clínica particular y sus antecedentes particulares y en líneas generales un control ginecológico anual tenemos que atravesar todas las mujeres para lo que sería papá Nicolau y examen mamario y estudios complementarios. Con uno por año como para generalizar está bien y según el caso a veces se adelanta cada seis. Bien. Entonces ya vimos vimos con los brazos del costado Ahí, ahí, ahí mirarlos Ahí. Y ahí. Y así cambia la forma, color, perfecto. ¿Y? Y de costado. Y de costado también ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí te tapás un poco medio tipo lateral. Sí. Ahí y ahí. Bien. Hay que recordar como bien dijiste vos que en la axila tenemos remanente de tejido mamario. Yo, por ejemplo, tengo bastante remanente de tejido mamario que se ve. Vos no tenés nada. Mi mamá tiene todo un bulto, que es todo así. Que siempre se lo tenía que ir rechequeando porque es como si fuese, claro, porque es la línea mamaria, ¿no? Exactamente. Ahora, eso también hay que chequearlo, pero ya no es tan sencillo como la mamá. A mí no me, o sea, me parece que está bueno que lo registres cuando te bañás, viste que siempre te bañás y te pasás jabón. Sí. ¿Por qué no quiero que se concentre en la axila? Porque la axila drena todo, la sangre de esta parte y a veces, qué sé yo, tenés un granito en la axila y te aparece un ganglio, ¿sí? Sí, capaz que te vas a cerrar la cabeza y... Total. Y tampoco pasarse para el otro lado, ¿no? Exacto. Y también digo, perdón, pero saber, porque había hablado con unas amigas y hay mucha gente que me decía, una amiga que no voy a decir no, me decía, ay, lo que pasa es que ahí me da miedo porque yo ya veo que me encuentro, viste como esa cosa de a veces de la resistencia a chequearse por miedo, es al revés, tenemos que cambiar ese chip, cuanto antes mejor. Total, total. Pero bueno, también lleva mucho de parte del médico hacer un poco de conciencia a la producción. Y decirte que lo mejor que te puede pasar es consultar a tiempo y el control. Pero lo de la axila no se olviden porque, qué sé yo, hay chicas, por ejemplo, yo tengo tejido remanente en la axila, pero es más grasita, yo bajo de peso y me baja. Y a veces cambia la menstruación, por ejemplo, estoy menstruando y no se modifica porque no hay glándula. Pero bueno, por eso, cada uno tiene como muy personal su tejido mamario acá y en la axila también. Pero sí, tóquense, no se la flashen, pero tóquense un poquito la axila, ¿sí? Sí. Y recuerden que la mama va un poquito hasta acá. Hay mujeres que tienen más tejido mamario superior o hay otras que tienen más inferior, pero que no sea acá lo que estoy mirando. Estos cuadrantes que mostramos desde la clavícula hacia abajo tienen que ir. O sea, desde acá ir chequeando hasta acá abajo. Hasta turquito. Ah, ok, ok. Claro, porque vos capaz que decís acá, ¿no? Y esto también. Claro. O sea, no hay que colgarla con mirar esa parte de arriba. Perfecto. ¿Vamos a tocarnos? Sí, dale, re. Bueno, para tocarnos tenemos que hacerlo de dos formas. Primero paradas, ¿sí? Y se recomienda que también acostadas. ¿Por qué? Porque cambia bastante. Paradas, ¿sí? Vamos a hacer un poco lo que decíamos antes, mirarnos de frente en un espejo, también lo vas a hacer en la ducha, sin espejo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué cosas quiero que tengan en cuenta? Una mano va arriba, por ejemplo, la mano que va arriba, la otra mano me va a tocar la mamá que está levantada la mano. Sí. Y estos tres dedos son los que necesito usar. Si uso toda la mano, me pierdo información. Es como mucha información. Bien. Como toda la superficie de cada dedo tiene muchas terminales nerviosas. Entonces tengo que concentrar que mi cerebro reciba la información de estos tres. Entonces, lo mismo que dijimos antes, dividimos la mama en cuadrantes. ¿Sí? Entonces, empiezo así y empiezo. Hay muchas técnicas. Les cuento la que me gusta más a mí. Es como si fueran los rayos de una bicicleta. ¿Sí? Entonces, empiezo por este cuadrante y voy haciendo así como si fueran los rayos de una bicicleta hasta el pezón. Sigo por el costadito exactamente al lado donde terminé. Sigo por el otro costadito y así no dejo ningún área sin tocar. Tucu, 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 como si fueran los rayos de una bicicleta. Así hasta que termino de recorrer toda la mama. ¿Sí? Esa es una forma. Lo que yo necesito, te guste la forma que te guste, es abarcar toda la mama, Connie. Y ahí vos estás buscando bolitos, o sea, bultitos o alguna, ¿qué anomalía? ¿Cómo que, qué cosas puede ser? ¿Siempre bultito te va a llamar la atención? Exactamente. Vos vas a sentir como si fueran todos como, como si fuera una bolsa. ¿Viste las bolsitas estas de semillas? Sí. Como si fuera una bolsita de semillas. Vas a sentir, me gusta hacerlo con los ojos cerrados para que tengas más sensibilidad corporal. Vas a sentir como todo como si fuera una bolsita de semillas. Lo que tiene que llamar la atención es como si de repente apareciera una pelotita dura. ¿Se acuerdan las balitas esas con las que jugábamos de niños? Sí. Bueno, algo así, una consistencia dura. ¿Sí? Hay mujeres que ante esa consistencia dura pueden tener dolor al tocarse, hay mujeres que pueden no tener dolor. Eso no cambia el consultar. ¿Sí? Bien. Esa consistencia dura cuando yo me muevo a la mamá a veces se puede mover de un lado para el otro o a veces puede estar fija como si estuviera pegada a la base de la mamá. Sí. Sea lo que sea, si es una consistencia dura que yo me la tacté, ¿sí? No estaba ahí el mes pasado, ¿sí? Me la movilizo, me duela, no me duela, no se la huelen y consulten con su doc. Porque si ustedes se tocan todos los meses no puede haber algo que sea que tenga el tamaño de una canica, de una balita, es decir, algo por lo menos de un centímetro entre un mes y otro. Entonces sí es importante de que se lo controlen. Van al gine, ¿sí? Entonces por ahí el gine les hace el examen y les hace un examen complementario y les dice que se tranquilicen o no, ¿sí? Pero que ustedes se palpen una dureza o una cosa como si fuera una balita que tiene un tamaño mayor que los granitos estos que estábamos sintiendo es la diferencia de que sobresale algo en la mamá. Bien. Yo me estaba chequeando acá, acá, abajo, ¿cómo hago? Esto, parada, ¿sí? Recorrer todos los cuatro cuadrantes. Cuando lo identifico, mirar, la forma, si es redondito o si es como si fuera una estrellita, el tamaño, por ejemplo, tener algo de referencia y vas y le decís a tu doc, mirá, me toqué esto que tiene la mitad del tamaño de mi uña, por decirte. Forma, tamaño, consistencia, a ver si es blando, a ver si es duro, temperatura, a ver si está caliente o está frío y movilidad con toda la mamá, ¿sí? Si está, o sea, se mueve con la mamá o está como adherido al fondo de la mamá. Esas son las cosas que ustedes tendrían que pensar cuando se tocan. Y, Barbie, una cosita, es de acá a acá que dijimos así, 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 y de abajo es tipo así. Escucha, yo te dije la forma que me gustaba a mí, que es como si fueran los rayos de una bicicleta porque me parece súper ordenado. Es mi forma ahora, es mi forma. No se te pasa nada, pero también podés hacer directamente de arriba a abajo y agarrar, agarro, no, estábamos dividiendo un cuadrante, agarro este cuadrante, hago de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, termino el cuadrante y empiezo de abajo a arriba, de abajo a arriba, de abajo a arriba, o puedo hacerlo así. Exacto. Vos te acostás, no sé si tenés una cama por ahí. Sí, me acuesto en el piso, me voy a acostar en el piso. Lo mismo. Lo doy todo, lo doy todo. Con todo ella. Lo mismo, ¿sí? Te acostás. Te acuesto a India. Ah, sos divina. Te acostás un brazo arriba, el otro brazo te toca y haces el mismo recorrido, pero vas a ver que cambia bastante todo lo que sentías antes. Sí, re, porque cambia la teta. ¿Para dónde? Porque el pectoral está súper relajado, el músculo sobre el que apoya a la mamá está más relajado, ¿sí? Y vas a ver que te va a ser mucho más fácil, Connie, acceder a la parte inferior de la mamá que vos antes no veías cuando estabas parada. Y esa es la parte que por ahí podemos prestar un poquito más de atención, ya que cuando estábamos parados no lo podíamos hacer. Claro. ¿Sí? Perfecto. Cuando terminás de recorrer toda la mamá haces lo mismo, exprimís el pezón. ¿Por qué hay que exprimir el pezón? Porque a veces espontáneamente no drena nada. Si yo a veces exprimo un poquito lo que se estaba coleccionando ahí, puede salir y me da información. Excelente. Y también ahí podés chequear la axila, un toque, como dijimos antes, porque va a cambiar la relajación de la axila y la vas a tener, digamos, en otra posición. Genial, genial, genial. Te veo recómoda. Amo, está buenísimo esto. Bien. Entonces, mirarse, chequear asimetrías, chequearse ahí vultitos, mirar la coloración de la piel, ¿sí? Mirarse abajo de la, o sea, levantarse un poco la mama para ver el surco, mirarse de costado y primero brazos al costado, después acá hacer un poco de fuerza y levantarlos. Y cuando nos acostamos, bueno, y cuando pasamos a tactarnos con estos tres dedos, hacemos así estos dos para olvidarnos, ¿no? Con estos tres dedos abarcar toda la mama de la forma en que a vos te sea más útil. ¿Qué es lo que buscamos? Cambios. Si yo me empiezo a conocer mejames, voy a ir notando cambios. Cosas que me tienen que llamar la atención, algún área dura, algún área que tenga una dureza importante, que yo la mueva y tengo que prestar atención si se mueve con la mama, si está fija, si me duele cuando la toco, si está fría, si está caliente. Tengo que prestar atención a esas cosas para después poder ir al gine y tirarle un poco la información. Y para mí esto es importantísimo, no flashearla. No. No flashearla porque la mayoría de los cambios que ustedes pueden encontrar van a ser benignos seguramente. ¿Qué me sirve esto? ¿Y por qué lo utilizamos los médicos realmente para generar conciencia? Porque gracias a las mujeres con cáncer nosotros a veces diagnosticamos porque vienen ellas contándonos que hay algún cambio. Entonces, si bien estadísticamente por ahí no sea súper importante que vos te revises porque vos no tenés por qué hacerte un diagnóstico porque no sos doc, sí me parece importante que la gente empiece a tener registro. Hay algo por ahí también de que nosotras decíamos un ratito antes de que vos llegues como que la masculinidad durante mucho tiempo fue una fotocopia del hombre ser fuerte y por ahí pedir ayuda está mal y no es de chabón. Entonces, también me pasa frecuentemente que los hombres no saben que se tienen que chequear la próstata o que se tienen que chequear el colon que realmente vamos a decir los vampiros son los cánceres más frecuentes en los varones en las personas con pene el de próstata y el de colon y realmente son muy, muy, muy frecuentes y súper detectables a tiempo casi como nosotros hacernos el papá Nicolau tienen que ser esos exámenes. Vamos a dejar bien claro que el cáncer de mama en personas con pene es realmente bajo pero existe. Podemos ver hasta donde termina la mama que en el hombre o en la persona con pene es un poquito más difícil de delimitar, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es mirarnos, Juanpi. Imagínate que tenés un espejo enfrente, bueno, vos tenés el celu o con un espejo, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es poner los brazos al costado del cuerpo, ¿sí? Y mirarnos, como dijimos antes, los cuatro cuadrantes. Dividir la mama como si fuera con el medio del pezón una línea así y otra línea así e ir chequeando primero el externo luego el interno luego el de abajo y luego el de abajo, ¿sí? De cada mama y ver la coloración de la piel, ver las características del pezón y ver toda la mama completa en esa posición, ¿sí? La segunda cosa que hacemos es, está muy bien que te estés mirando, poner los brazos al costado, ¿sí? Poner los brazos al costado y volver a mirar lo mismo, ¿sí? Esa modificación ha hecho que alguna parte se hunda o ha aparecido algún bultito que antes no se estaba viendo o si el pezón tiene algún cambio o alguna partecita de la piel que se pone como naranja, ¿sí? Como si fuera la cáscara de la naranja, no color naranja. Y después tenemos que hacer los brazos para adelante porque ahí está muy interesante porque encima las personas con perna tienen una contextura del músculo pectoral mayor, ¿sí? Y ahí tenemos que ver las mismas cosas, ir cuadrante por cuadrante, con paciencia, chequeando todo y mirar el pezón, ¿sí? Y lo otro que tenemos que hacer y finalmente es levantar las manos o ponerlas acá atrás al lado del cuello y también mirar las mismas cosas, ¿sí? Bueno, ustedes en la axila tienen menos restos de tejido mamario que nosotras las mujeres pero también pueden tener y el hombre tiene una mama más, digamos, menos evolucionada que la mujer porque no tiene que dar de lactar y hay personas que suben de peso y les aparece la mama. No sé si alguna vez te pasó de que subís de peso y aparece como más mama y bajás de peso y la mama desaparece. Eso es porque hay personas que tienen más tejido mamario o más tejido graso, ¿sí? Y después, Juanpi, lo mismo vamos a hacer pero de costado. De costado y te tenés que mirar. Exactamente. Las manos en tu... Primero con las manos para abajo, te mirás el contorno, después con las manos en la cintura, te haces hacia adelante y luego con las manos para arriba y mirás bien todo el contorno de la mama, ¿sí? Tengo lunares, nunca me he dado cuenta. Bien. Bueno, los lunares son muy importantes también de chequear. O sea, la mama obviamente tiene el tejido que está por dentro pero la piel también tiene lesiones y por ejemplo los hombres que toman mucho sol con el torso descubierto tienen que chequearse algunos lunares porque, bueno, hay lunares que hay que controlar por la irradiación solar se pueden poner, se pueden alterar con el tiempo. Así que es muy bueno eso que acabas de decir, chequear los lunares de las mamas. Que no va a ser un cáncer de mamas sino que puede ser alguna lesión de la piel. ¿Está? Y después empezamos a tocarnos. Como le decía a Connie nos tenemos que tocar con las manos primero una mano hacia arriba y con estos tres dedos estos otros no los necesitas porque es mucha información empezar a recorrer toda la mama. ¿Sí? Recordemos que la mama también en el hombre con menos cantidad de tejido pero también empieza debajo de la clavícula. Entonces Juanpi nos tenemos que recorrer a mí la que me gusta es los rayitos de la bicicleta. Como cuadrante por cuadrante con mucha paciencia los rayos de una bicicleta hasta llegar bien al centro del pezón e incluirlo. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Y finalmente lo mismo levanta el brazo Juanpi mirá. Levanta ese brazo de la mama que te vas a revisar levanta el brazo de la mama que te ibas a revisar la otra. Eso. Y hace el mismo movimiento y te vas tocando cuadrante por cuadrante la forma del rayo de bicicleta o podés ir haciendo una forma circular. ¿Sí? Y al final apretás un poquito el pezón y mirás si no suele una gotita de algo. Y eso es todo. Apretarlo sin miedo porque a veces como que da un poquito dolor pero hay que conocerse el pezón empezar a sentir las texturas las temperaturas y ¿qué pasa si Juanpi por ejemplo se nota algún bultito a lo que le llama la atención en su control anual que las personas con pene deberían hacerse controlas anuales con un médico clínico y después de los 40 ya con neurología le comentás esto a tu doc. ¿Sí? No hay que dejarse estar. Pedir ayuda forma parte de la masculinidad. ¿Sí? Obvio que no es tan frecuente es importante decirlo menos del 1% de los casos son de cánceres en Argentina son de personas con pene obviamente que es más frecuente el de próstata y el de colon pero es súper importante transmitir este mensaje y te agradezco muchísimo por haber estado acá. Eso me encantó y mientras nosotras lo íbamos haciendo acá así que nada se vio buenísimo y cuártelo feño también con y cuártelo y con y tocarse y esto este examen autoexamen mamario ¿cuánto lo hacemos? Nos lo hacemos una vez por mes ¿sí? Siempre digo que podemos empezar por ejemplo en la ducha a tocarnos y cuando salimos y nos estamos encremando que me encanta que nos encremamos todas aprovechamos y nos miramos entonces es una vez por mes si estás menstruando son 3 o 4 días después de que menstruas del último día que se te va la menstruación y si no estás menstruando te lo tendrías que elegir un día al mes que te guste los 1 los 5 los 20 y hacértelo también como todos los meses ese mismo día ¿para qué no sirve esto Fran? porque si aparece una cosa que no estaba por allí podemos adelantar el control pero no para enloquecer sino simplemente porque probablemente lo que te encuentres sea algo bueno sea una modificación típica de la mama de distintos momentos de la vida ¿sí? esto no reemplaza el examen físico médico ni tampoco los métodos complementarios es simplemente un complemento ¿sí?